Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de una configuración de imagen donde el papel preponderante lo tenga el nivel de negros Estamos en un TV 4K con LED convencional Es un TV 4K 60 Hz con un sistema de iluminación Direct LED Por lo tanto es un televisor de entrada de gama Obviamente aquí no tenemos el nivel de un TV OLED ni tampoco de un mini LED ni un QLED Estamos en un televisor básico 4K ¿Cómo hacer para configurar la imagen de tu TV? Para tener la menor cantidad de blooming posible Para tener la mejor calidad en nivel de negros Siempre teniendo en cuenta las limitaciones propias del panel ¿Te interesa? Acompáñame Vamos a buscar una configuración de imagen que no lo vamos a precisar En la saturación del color te voy a recomendar que lo dejes un poquito más arriba de los valores neutros para ir consiguiendo un color más saturado con mayor volumen que nos va a ayudar en esta configuración donde estamos dando preponderancia a los negros Vamos a los ajustes avanzados y aquí viene lo más importante Los ajustes avanzados de brillo que yo te recomiendo para darle preponderancia a la imagen, a los negros dentro de tu imagen Brillo 70, contraste también en 70 Vamos a bajar el nivel de negros de 50 a 45 Pero no menos para no apagar todos los detalles que podemos tener en zonas oscuras Podemos bajar más el nivel de negros cuando vemos contenido cine Pero aquí en este tipo de contenido donde estamos dándole importancia al nivel de negros dentro de una pantalla LED O sea dentro de lo posible, dentro de lo tecnológicamente posible Es interesante que al nivel de negros lo bajemos a 45 Luego vamos a buscar el contraste dinámico El contraste dinámico que vamos a buscar lo vamos a dejar en alto Es importante aquí acrecentar este filtro para no perder todo el potencial que tenemos de una imagen HDR El estiramiento de negros aquí lo vamos a dejar en alto La opción de aumentar el estiramiento del nivel de negros va a hacer que las partes oscuras de la imagen se vean con mayor nitidez, más negras Siempre y cuando tengamos en cuenta que esto de aumentar el nivel de negros va a hacer que aquellos detalles sutiles que pueda haber en alguna imagen oscura No parezca del todo claro Por lo tanto aquí deberemos garantizar que la calidad del contenido esté en 4K Para no perdernos ningún tipo de detalles Es sumamente importante Mi recomendación es que lo dejes en estiramiento de negros alto Y esto va a ayudar muchísimo a que tu TV LED convencional tenga un negro más profundo, más intenso en la imagen Pero ojo con no apagar todos aquellos detalles que estén en las zonas oscuras de la imagen La parte de brillo dinámico lo vamos a dejar desactivado No hace falta tener encendido este filtro para conseguir este tipo de imagen que estamos queriendo lograr En el tema de intensificar más todo lo que sea el balance de negros en nuestro TV Otra opción sumamente importante es tener el contraste local en alto Si bien estos televisores no pueden programar por diferentes zonas Ya que tenemos un panel muy básico en cuanto a iluminación Comparado siempre con paneles QLED, MiniLED Donde los LED son más pequeños y se programan de manera más precisa Es importante que el contraste local esté enactivado para poder conseguir imágenes con mejores negros Por lo tanto aquí va mi recomendación Esto es lo más importante para conseguir el objetivo en lo que estamos buscando en este video De intensificar las imágenes oscuras negras de nuestro TV LED convencional 4K Contraste dinámico alto, estiramiento de negros alto, brillo dinámico desactivado y contraste local alto Luego viene otra cosa sumamente importante Yo por lo general recomiendo que la gama la llevemos a valores negativos Pero como en este caso lo que queremos realzar es el valor negro Entonces lo que vamos a hacer es llevar la gama a positivo 2 De esa manera en esta combinación que están viendo aquí de filtros Vamos a tener una muy buena configuración para tener la mejor calidad de imagen referente al nivel de negros En nuestra imagen 4K HDR No es ajeno también configurar la parte de color Si bien no es sumamente importante para este tipo de setting También hay que tenerlo en cuenta Saturación del color te recomiendo 55 Matiz en neutro, color dinámico activado Y temperatura del color va a ayudar, va a quedar mejor Si bien esto es personal, va a quedar mejor para esta configuración Que la temperatura del color esté en cálida En la parte de claridad, nitidez lo dejamos en 50 Reducciones de ruidos desactivadas Y gradación clara lo vamos a dejar en alto La parte de movimiento, vamos a dejar claridad en movimiento activado Y LED con movimiento claro desactivado En calibración experta balance de blanco te sugiero no tocarlo Para un espectador medio, no hace falta entrar en este setting Y espacio de color lo vamos a dejar en automático Y ahí tenemos la mejor configuración para mi experiencia de imagen Para resaltar todo lo que sea nivel de negros Y para tener la menor cantidad de blooming posible en una pantalla 4K de entrada La pantalla 4K más económica que podamos tener Así le vamos a dar preponderancia a todas aquellas escenas oscuras Con un alto rango dinámico activado Ya que aquí estamos consiguiendo imagen HDR Con un excelente nivel de negros Por el precio de este TV Lejos está de un OLED, lejos está de un mini LED Sin embargo estamos consiguiendo una imagen con el menor blooming posible Con la menor cantidad de efectos en pantalla posible Y con un nivel de negros sencillamente muy pero muy bueno Para poder disfrutar de la mejor experiencia de imagen Siempre teniendo en cuenta el precio y la tecnología de iluminación que tiene este TV Estoy haciendo estas pruebas en un TCL P8M Pero estas configuraciones te van a servir para cualquier TV LED convencional 4K que tengas Gente, espero que este video les sirva Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chau, chau!